Estaba sin ti, yo me quise morir Setenta pastillas fueron mi fin Y frente a Dios diez días hablé Tanto los sueños para volver Por fin me regresé en un barco de frío Me meto en tu casa, yo me meto en tu casa Y cuando te levanto, te voy a te abrazar Me meto en tus sueños y soy los deseos Pasando en tu casa, cuando estás sola en casa Oyes mi voz que te dice mi amor Y cuando te vayas alguien sale en tu espalda Se prende la radio con canciones de amor Ahora soy tu hombre de la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu mujer enamorada Ya lo jugué acompañada La que te vayas 사랑ada La que fui enamorada Una que Y cuando lloras yo quiero consolarte Ahora soy tu madre de la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu madre de la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu madre de la guarda Ahora soy tu mujer enamorada Tu mujer enamorada Tu mujer enamorada La 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 ¡Gracias!